Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Quisiera una primera impresión del desenlace de estos nueve años de ejercicio gubernamental. Es lo menos que puedo yo solicitarle a usted, Alberto. Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Para mí es un gusto estar aquí en esta radio y poder compartir algunas reflexiones. Efectivamente, la corrupción es un grave problema en el país y en el mundo. Diríamos, sigue siendo un grave problema en el país. Porque no es que la corrupción, ya lo dijo Simón Pachano con absoluta claridad, es patrimonio del correísmo o patrimonio de los gobiernos progresistas. La corrupción la encuentra usted en todas partes. Mire, en lo que sucede este rato en España, el gobierno del presidente Rajoy y del PP, embarrado en corrupción hasta las raíces. Lo mismo que era el gobierno del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Las mismas denuncias de corrupción o similares puede encontrar usted en los propios Estados Unidos, a nivel de las dos personas que están tratando de llegar a ser mandatario o mandataria en dicho país. Tienen niveles de corrupción muy graves. Y así puede darse la vuelta por el planeta entero y va a encontrar que las denuncias de corrupción están presentes. Con esta aseveración, no quiero decir que no es un asunto preocupante. Todo lo contrario, es un asunto que debe preocuparnos y mucho y en serio. Porque la corrupción es una verdadera lacra para la sociedad. No solo en términos jurídico-políticos, sino también en términos sociales y culturales. Y por supuesto, en términos económicos. La cantidad de recursos que se pierden por la corrupción es enorme. Pero yo aquí haría una puntualización doble. Primero, ¿qué entendemos por corrupción? Y segundo, ¿qué es lo que se debió haber hecho en los últimos 10 años a partir de la propuesta de gobierno del actual presidente de la República? En primer lugar, y me gustaría tener a la mano, no lo tengo porque no sabía que íbamos a hablar de eso, el plan de gobierno de Alianza País, escrito en el año 2006, plan de gobierno 2007-2011, en donde se estableció con absoluta claridad que uno de los grandes ejes de la gestión, eran cinco de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, era la lucha frontal contra la corrupción. Y ahí se define la corrupción. Yo sí me acuerdo de esa definición de memoria. Se entiende como corrupción cualquier abuso de poder, individual o colectivo. No es corrupción solo una infracción que afecta la ley. No es corrupción solo algo que le pone números. Es abuso de poder en beneficio individual o colectivo, en cualquier ámbito político, social, económico, cultural, deportivo. Corrupción es, entonces, una acción orientada a beneficiar, no solo a un empresario, sino a un gremio, a una asociación, a un gobierno. Abusar del poder es un acto de corrupción. Entonces, primer punto que se planteó en el año 2006 es esta definición amplia de corrupción. Y luego, en consecuencia, y ahí entro a la segunda parte de mi comentario, se planteó esta lucha frontal contra la corrupción, donde este gobierno ha fracasado totalmente. Porque en ese punto sí nos está debiendo, igual que en lo que se refiere a la transformación de la matriz productiva. Pero nos vamos a concentrar en el tema de la corrupción. Yo sé que es imposible erradicar totalmente la corrupción, pero no es tolerable de ninguna manera que un gobierno que se precia de progresista, un gobierno que asumió como un compromiso la cruzada contra la corrupción, no se haya combatido de raíz la corrupción. Y me explico, no hay un sistema de control adecuado. Si le criticamos al contralor, le vamos a criticar al fiscal y le vamos a criticar a la Asamblea Nacional, sobre todo la Asamblea Nacional, que terminó una suerte de caja de resonancia de Carondelet y recibía instrucciones y no se ha dado paso más que a un solo juicio político de una sola funcionaria que cayó en desgracia del presidente de la República y le hicieron carga un montón. Estoy pensando en la superintendenta de bancos, creo que era, ya doña Gloria Sabando, en ese sentido a mí me parece que es muy importante tener en consideración como un primer gran problema la ausencia de los mecanismos de control de la corrupción. Y ahí podríamos encontrar una dificultad que surgió en la Asamblea de Montecristi. No tengo por qué ocultar los problemas de la Constitución, que yo la defiendo en sus principios básicos, en los principios constitucionales fundamentales. Pero hay que corregir, cuando pensamos que este quinto poder, o cuarto poder, le dicen algunos, este poder de control, que es la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, iba a desplegar todos los mecanismos para combatir la corrupción. Se institucionalizó una suerte de control y se perdió la posibilidad de control social. Porque el Ejecutivo, también en parte, por ausencia de participación de la sociedad en la conformación de los primeros núcleos de este quinto o cuarto poder, metió la mano. El Ejecutivo mete la mano y controla el quinto poder. Así es. Y entonces nos quedamos sin esos mecanismos de control. Luego, un segundo punto importantísimo, el que tiene que ver con la mano dentro de la justicia por parte del Presidente de la República. El control a la justicia. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta, Gonzalo. Si el gobierno controla los mecanismos de control, superintendencias, fiscalía, la contraloría, y controla la justicia, y aún así están aflorando graves denuncias de corrupción, ¿qué será cuando ya no haya ese control directo del Ejecutivo? Si llegamos a tener, que esto es una de las grandes tareas en el proceso de descorrupción, una justicia realmente independiente y autónoma, que no lo era antes. Como antes, tampoco no es que no había corrupción. Había graves casos de corrupción, como el salvataje bancario, que fue un gravísimo caso de corrupción que afectó a la sociedad en su conjunto, en todos los ámbitos, no solo el económico. Entonces, tenemos un segundo punto. No hay una justicia independiente y autónoma, como se planteó en la Constitución de Montecristi. Cuando se comenzaba píviamente a construir esa independencia y esa autonomía de la justicia, el presidente de la República, engañando al pueblo con aquella consulta sobre los toros, los gallos y los casinos, metió la mano en la justicia. Un tercer punto grave, la ausencia de transparencia. Y aquí yo sí rescato el trabajo valiente de algunos periodistas y de algunas periodistas que están haciendo una investigación permanente para conseguir informaciones, incluso corriéndose el riesgo de ser amenazados o de ser enjuiciados. En ese sentido, entonces, tenemos por un lado ausencia de mecanismos de control. En segundo lugar, no tenemos una justicia independiente y autónoma. Y en tercer lugar, lo difícil que es transparentar lo que ha sucedido. ¿Qué pasó con esa comisión? No pasó nada, economista. Mire, vamos por partes. En primer lugar, la lucha contra la corrupción... ¿Dónde estaba Eduardo Valencia? No, no, son dos cosas. Vamos por partes. La lucha contra la corrupción ha sido siempre un empeño de la sociedad ecuatoriana. Permanentemente. Recuerde usted aquel hecho tan grave para el momento como fue la venta de la bandera. Estoy pensando poco antes del triunfo de la Revolución Liberal en junio, el 5 de junio de 1895, cuando se descubrió a través de una serie de telegramas que fueron transcritos, venían cifrados y que fueron transcritos y publicados en el entonces decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. Intervenía un señor Castillo, y es el que publica y se conoce cómo se estaba vendiendo, entre comillas, la bandera ecuatoriana en un negocio en que estaban involucrados chilenos y japoneses en la guerra de Japón con China. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ya en 1895. Ese fue un detonante. Le menciono ese caso, porque permanentemente la sociedad ecuatoriana ha estado enfrentando la corrupción. Luego recuerde usted que a raíz de la defenestración del presidente Bucarán, se estableció una comisión de control cívico de la ciudadanía. No me acuerdo, era la CCC. Había una comisión, recordará usted, que es la que en tiempo moderno hace un esfuerzo desde la ciudadanía para institucionalizar desde la ciudadanía el control de la corrupción. Entonces eso estaba ahí presente. Y luego, en la lucha contra la deuda externa, desde los años 80, desde los años 80, Gonzalo, se planteó la posibilidad de transparentar el manejo de la deuda externa. La idea de una auditoría de la deuda externa fue planteada ya en los años 80, en los años 90, y eso se plasma al inicio del gobierno del presidente Correa. Y esa es una comisión. La otra comisión, presidida por el economista Eduardo Valencia, es la que analizó, en la que participó inclusive el monseñor Luis Alberto Luna Tabar, que está ya muy enfermo, y está muy viejo, hace un análisis del atraco bancario. Es otra cosa. Eduardo Valencia hace un trabajo muy interesante sobre lo que es el atraco bancario. La otra comisión es sobre la deuda externa. Sobre el tema de la deuda externa, no pasó mayor cosa. Para algo sí sirvió, que fue para impugnar los bonos global a 10 y a 30 años, y conseguir una importante reducción de su valor, y reducir el peso del servicio de la deuda en el Ecuador. Se consiguió aquello. Pero no se impugnó, y habría que preguntarse, los bonos global a 15 años, que tenían los mismos orígenes de ilegalidad o de ilegitimidad, como usted quiera. No se impugnó la contratación de los créditos multilaterales, que tenían una carga enorme de afectaciones a la legalidad y a la legitimidad. No se impugnó los créditos bilaterales entre países, cargados también con igual cantidad de irregularidades. Hay que leer el informe de la comisión de auditoría, que no se aplica a nada de eso. Y luego, el gobierno del presidente Correa, que comienza con mucho énfasis, mucho ímpetu, esta lucha contra la deuda externa, corrupta, ilegal, ilegítima, se queda en medio camino y no sigue con los juicios que se debieron haber planteado a los acreedores de la deuda en los países de origen. Había un bufete de abogados, y eso es bueno escucharle al señor Olmos, Alejandro Olmos, que era el presidente de la Comisión Argentino, cómo se llegó a avanzar en ese sentido para plantear un juicio a los acreedores. Y luego también, sabemos muy bien de lo que presentaron Eduardo Valencia y su comisión, que hubo una serie de puntos fundamentales que tampoco terminaron en las investigaciones adecuadas. Yo recuerdo, como aquí en Ciespal, muy cerca, creo que fue en noviembre del año 2008 que el presidente de la República recibió con bombos y platillos los informes de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa y los entregó al fiscal y duerme el sueño de los justos. El proceso que al menos se debió haber empezado en contra de los negociadores ecuatorianos de dicha deuda externa cargada de irregularidades, cargada de legitimidad. el actual candidato a la presidencia de la República? No, no recuerdo este rato. Seguramente era fiscal él, pero no recuerdo este rato. No prosperaron los juicios correspondientes y el hecho real y cierto es que... ¿Y por qué van a funcionar ahora? ¿Usted cree que, por ejemplo, Lenín Moreno, si es que ganara nuevamente la presidencia de la República, optaría por cumplir con este compromiso con el país? Definitivamente no. Yo mantengo el respeto con la persona de Lenín Moreno como persona, conozco, pero me parece que él de una u otra manera está en función de los intereses del correísmo. Y un caudillo, Correa, Rafael Correa es un caudillo, el caudillo del siglo XXI, no busca sucesores con la misma capacidad de liderazgo. En realidad, lo que está buscando es una suerte de guardaespaldas y títeres. Por eso se dice, y repito, y creo que hay mucho de cierto en esta aseveración, que Lenín Moreno, para usar este término tan morocho, Lenín Moreno, les daría ganando la presidencia de la república, las elecciones, para que al gobierno vaya Jorge Glass y en el poder se quede Rafael Correa. Entonces, no creo que esa candidatura sea la adecuada para transparentar el manejo de 10 años de correísmo. A mí me parece que más allá de la imagen amable, del rostro simpático de Lenín Moreno, no hay las características para la descorreización del Estado, que es una de las tareas fundamentales. Porque no es una cuestión solo de cambiar de gobernante, que salga Correa y entre otros, no, no, no. Hay que hacer un enorme esfuerzo para descorreizar el Estado, por ejemplo, para trabajar en algo que yo vengo señalando desde tiempo atrás y he repetido ahora, la independencia y la autonomía de la justicia, que no había antes y no hay ahora, para garantizar algo que es fundamental, la independencia, la independencia de la Corte Constitucional. No va a funcionar la Constitución alguna si la Corte Constitucional viene a ser una suerte de apéndice del Ejecutivo como es en la actualidad. Requerimos también la independencia del Consejo Nacional Electoral para que haya procesos transparentes en el ámbito electoral y procesos equitativos y procesos donde pueda haber confianza, porque ese es un tema que hay que tomar en consideración en el próximo proceso electoral. Y requerimos por igual hacer un enorme esfuerzo para que el Estado no meta sus narices en todas partes. El pueblo ecuatoriano abrigaba la seguridad de que esas corrupciones que no eran tan refinadas como las petroleras de ahora eran macanudas en cuanto igualmente a cuantías. Economista Valencia, qué placer tenerlos a los dos, usted por la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la llamada. Un saludo especial a Alberto. Me alegra mucho el poder tratar estos temas de la corrupción con él, porque él y yo formamos parte de un grupo hace muchos años del Foro Ecuador Relativo, desde el cual intentamos luchar contra la corrupción de entonces y me alegro de que ahora podamos hacerlo, luchar contra la corrupción de ahora. Antes que nada, una primera aclaración histórica. Yo formé parte de dos comisiones que me encargaron. En el un caso, el doctor Alfredo Palacios me pidió ser parte de una comisión para auditar la deuda externa en el gobierno de él. Esto fue en el año 2006. Yo participé en esa comisión que fue presidida por Monseñor Alberto Luna Tobás, nada más y nada menos, y que trabajó con toda seriedad que lamentablemente fue boicoteada entre otros personajes por uno que después fue prominente funcionario del gobierno de Correa y que formó algún tiempo parte de esa maladada comisión ¿cómo se llama? de la CSP ¿cómo se llama? esa comisión de control que sustituyó a la Comisión de Control Cívico de la Producción y de la corrupción y que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, digo, yo presenté un informe separado del resto, esa coordinación la hizo Alfredo Castillo que la movió con todo patriotismo y formamos parte de algunas personas de ese informe se lo hizo él se demoró algún tiempito lamentablemente más allá de lo debido porque estaba a punto de cambiar el gobierno pero eso se presentó y lamentablemente en lugar de aprovechar todo lo que de ahí se dijo pudo haber fallas como en todo acto humano pero yo realmente creo que ese informe de la auditoría de la deuda externa no siquiera se lo abrió llegó el gobierno de Correa y lo guardaron para el sueño de los justos nombró una comisión diferente para hacer un estudio sobre el mismo tema y Alberto se ha encargado de aclarar que eso tampoco ha tenido ninguna viabilidad. ¿Qué sospecha ocurrió en el ánimo del señor presidente de la república que le hizo cambiar de ruta a ese proceso investigativo? Yo tengo severas dudas de la buena intención de Correa yo realmente no creo que él haya jamás tenido en mente el hacer una lucha seria contra la corrupción porque lamentablemente ahora vemos que él mismo está involucrado al menos en la parte normativa de todos los contratos del gobierno que son los que han determinado esta arca abierta en donde estamos ahora recién enterándonos del asunto pero lo que quiero dejar aclarado porque este es una como usted mismo me dijo un flash una entrevista quiero decir lo realmente importante que le voy a pedir de favor que me invite con Alberto si es que es del caso a tratar este tema de la corrupción en un programa para desmenuzar adecuadamente lo que se investigó así es y las conclusiones a las que arribaron en términos de conclusiones ¿qué no hizo el señor presidente Correa? pero bueno déjeme aclarar porque una comisión diferente fue la que me encargó a mí el presidente Correa para analizar los temas del feriado bancario que originalmente no fue para eso gracias a una denuncia mía posicionado yo en la corporación financiera nacional como su presidente encontré graves irregularidades en el pasado ocurridas en el año 99 2000 y que obviamente por elementales razones uno se cuando se posiciona de una institución quiere saber lo que ha pasado en qué situación está la corporación estaba quebrada habían sacado su patrimonio había habido un grave desfalco en el año 99 2000 en donde estuvo involucrado un alto funcionario que después fue descubierto que fue un pariente de Rafael Correa ya lo voy a mencionar enseguida pero también estuvo involucrado un ex ministro del presidente Mawad que ahora fue elevado a los altares porque también es funcionario del gobierno de Correa solamente con esa insinuación imagínese cómo fue tergiversado todo el tema yo le presento el estudio donde se determinaba que al menos en el caso de la corporación habían 1178 millones de dólares de pérdida patrimonial que es el doble escúcheme bien mi querido Gonzalo y Alberto el doble de lo que el contralor y el fiscal asumen que han recibido como noticias de la corrupción en estos 10 años del gobierno que según versión de ellos no llega a 650 millones de dólares la mitad de lo que en la denuncia que yo hice que se le entregó al presidente de la república evidentemente denota que en estos 10 años porque ya son 9 años y medio casi 10 años de gobierno primeramente no solo que se tapó completamente se encubrió el informe que yo hice que tenía todos los documentos estaban más de 300 nombres toda la documentación entrevistas personales las actas de la sesión estaba absolutamente todo se lo tapó y se encubrió por razones obvias es muy importante Gonzalo hacer un esfuerzo enorme para que el próximo gobernante se comprometa a impulsar todas las convenciones comisiones que vayan investigando el manejo de la cosa pública en 10 años de correísmo y que vayan transparentando esta gestión para que si hay alguna cuestión dolosa se la sancione porque ese es el paso fundamental no puede haber impunidad porque la corrupción con impunidad configuran el peor escenario posible no solo la corrupción aislada sino la impunidad y para eso se requiere un congreso que fiscalice unas instituciones de control fiscalía y contraloría que actúen se requiere por supuesto justicia independiente y autónoma y una corte constitucional que garantice el marco de funcionamiento de la constitución y ciudadanía empoderada comisiones ciudadanas veedurías ciudadanas para transparentar el manejo de la cosa pública y como dice el general Paco Moncayo no solo hay que ver hacia atrás sino tener esos mecanismos para que en el próximo gobierno no se repitan este tipo de situaciones porque mire el gobierno de Correa que es lo que hizo año 2007 recogiendo un pedido un reclamo un mandato hicimos pusimos en marcha la comisión de auditoría de la deuda externa para transparentar el manejo de la deuda llega la gestión él contrata créditos de una manera acelerada en condiciones onerosas para el país y no hay transparencia y no hay transparencia se imagina lo que eso significa ese es un tema que hay que analizar es un tema que hay que discutir y eso si no son pillerías esos son de bulto la corrupción es corrupción sea de un dólar o de 10 millones de dólares o de 100 mil dólares así nos decían en casa muchas gracias gracias